Voy a lanzar una granada Tengo munición de sobra Uno derribado Necesito recargar Lanzo una granada Derribé a un enemigo Ya hemos usado la mitad de nuestros recursos ¡Objetivo derribado! ¡Recargando! ¡Gracias! 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 ¡Incoming! ¡Gracias! 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 ¡Objetivo derribado! ¡Gracias! 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 ¡Voy a lanzar una granada! ¡Uno derribado! ¡Gracias! ¡No necesitas asistencia! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Tenemos que tomarlo de nuevo. El sector Foxtrot está bajo control aliado. ¡El enemigo derribado! ¡We're dead! ¡We're dead! ¡Mírame! ¡No cierres los ojos! ¡Mírame! Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. ¡Granada va! ¡Retroceded! Tenemos el control total del sector Golf. ¡Amenaza localizada! ¡Al norte! ¡Amenaza localizada! ¡Al norte! ¡Amenaza localizada! ¡Amenaza localizada! ¡Suministros! 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 ¡Les lanzo una granada! ¡Suministros! ¡Suministros! ¡Voxtrot ha caído en manos enemigas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Munición! ¡Vamos! ¡Tenemos el control de la mayoría de los sectores! ¡Las fuerzas aliadas han tomado el sector Bravo! ¡Vamos! 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 Las fuerzas rusas han capturado el sector Foxtrot. Casi han agotado sus recursos. ¡Suscríbete al canal! Los rusos se están retirando. Un trabajo espectacular. No lo olvidéis. Cambio y corto. El sector Golf ahora está controlado por los enemigos. El sector Golf ahora está controlado por los enemigos. Si no nos detenemos, tomarán todos los sectores. Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque. Fuerzas enemigas detectadas. Expulsad los soldados. ¡Le he dado a uno! ¡Enemino derribado! Fuerzas aliadas han tomado el sector Bravo. ¡Soldado abatido! ¡Necesito un médico! ¡Muchas gracias! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! Los enemigos controlan la mayoría. Han capturado el sector Charlie. ¡Que alguien venga a ayudarme! ¡Vamos! Nuestros aliados están atacando el objetivo Delta 1. Controlamos los objetivos en Charlie. Sector asegurado. ¡Vamos! ¡Medico! ¡Necesito un médico! ¡No! ¡El sector eco está bajo control enemigo! ¡Ayuda! Las fuerzas enemigas controlan la mayoría de los sectores. ¡No! 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 Cuéntame más. Tenemos problemas. Los rusos se han hecho rápidamente con parte del territorio. Nuestras fuerzas han capturado todo el sector eco. Están atacando un objetivo. Estamos perdiendo algunos soldados. ¡He aterrizado a un enemigo! ¡Necesito recargar! ¡Coge la munición! ¡Coge la munición! ¡No! El sector eco está totalmente asegurado. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. ¡No! 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 Tenemos el control del sector alfa, que están atacando Foxtrot 1. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. ¡Que alguien venga a ayudarme! Las fuerzas aliadas han tomado el sector Bravo. Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Necesito que alguien me ayude. Hemos perdido el control de un objetivo. ¡Hemos perdido el control de un objetivo! ¡Fuerza, acertada la mitad! Nuestras tropas están asegurando Foxtrot 1. El sector Foxtrot ya está asegurado. ¡He cargado a uno de los unos! ¡Recardo! ¡Cubridme! ¡Voy a ayudarte! ¡Necesito rechargar! ¡Un segundo! ¡Tengo munición de sobra! ¡Les tiro una granada! ¡Enemigo eliminado! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Nos se mueven! Los rusos tienen el sector Vukstrot. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a lanzar una granada. ¡Recargando! ¡Granada! ¡Necesito recargar! ¡Hoy no vas a morir, soldado! ¡Atención! ¡Están lanzando una última ofensiva! El sector Delta ahora está controlado por los enemigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!